María Patiño, hundida en Sálvame. Los compañeros de la colaboradora en el programa la eligieron como la más deshonesta. Un juego emulando una de las pruebas que los concursantes de supervivientes han realizado en la isla en las últimas horas, ha provocado que María Patiño se rompa y comience a llorar desconsoladamente en Sálvame. La culpa la tuvo una incómoda encuesta en la que todos sus compañeros tuvieron que responder a preguntas muy concretas. Una de ellas se refería a la persona más deshonesta del programa. El resultado hizo que la andaluza se hundiera y tuviese que salir del plató durante unos momentos. Sin embargo, no fue lo único que ocurrió durante el sondeo. ¿Quién es el más molesto? ¿Y el más traidor? El pasado domingo durante el debate de supervivientes, los participantes tuvieron que someterse a una encuesta de la que Bigote Arrocet se proclamó vencedor. Una de las cuestiones que se planteó fue, ¿quién es la persona menos inteligente? Edmundo se negó a contestar, e incluso, afirmó que con esa cuestión le entraban ganas de llorar. Por ello, Sálvame a querido Mitter el dedo en la llaga y conocer cuál es la opinión que tienen los colaboradores sobre ellos mismos y sus compañeros. Cuando llegó la pregunta de quién es el colaborador más deshonesto, ha salido elegida María Patiño. Entonces, la periodista no ha podido contener las lágrimas. Nos han hecho una encuesta y yo me he contestado a mí misma en todas las preguntas, por eso soy tan deshonesta, decía María sin dar crédito a lo que acababa de ocurrir. Para quitar hierro al asunto, tanto Jorge Javier como Kiko Hernández y Matamoros han intentado tranquilizarla al verla tan descompuesta. Sin embargo, Patiño no ha podido aguantarlo y tuvo que salir del plato durante unos breves momentos. La conozco desde hace 17 años y junto a Gemma son las dos únicas personas por las que pondría la mano en el fuego, aseguró Chelo García Cortés defendiendo a su amiga. Las preguntas de la polémica encuesta El colaborador más molesto para el grupo, Kiko Matamoros. El colaborador que no está aprovechando su paso por Sálvame, Anabel Pantoja. El que va a abandonar el programa de manera voluntaria, Terelu Campos. El más propenso a traicionar a sus compañeros, Jesús Manuel. El que tiene más apoyos fuera sin merecerlo, Lidia Lozano. El más torpe del grupo, Chelo García Cortés, mayoría absoluta. El que se cree más inteligente pero no lo es, Matamoros. El que no merece estar en Sálvame, Lidia Lozano. Del que se fían menos, Kiko Hernández. Al que no esperan ver cuando termine Sálvame, Laura Fah y Anabel Pantoja.